De hecho, si el ex interventor de migración solicita protección, el gobierno proveerá apoyo, dijo la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien condenó dicho atentado. Sabemos que el señor ex interventor de migración tuvo un problema saliendo de Santa Rosalía, si no estoy mal, y pues que manejó hasta Vicermosa. Así es que vamos a hacer las investigaciones prudentes, seguramente el Ministerio Público ya está ahí, igual que algún viceministro de gobernación para que haga lo que tengamos que hacer. Lamentamos de verdad muchísimo ese incidente, ninguno que haya servido al país debe de, yo creo que para eso hay formas de arreglarlo y no tiene que ser con violencia. Bueno, si él nos pide medidas cautelares o nos obligan de parte del procurador a darle medidas cautelares, por supuesto que nosotros vamos a cumplir con la ley.